Por favor, es que esto es... Ponte cojela, que te saquen fotos y te coges. Luego cambiamos, ¿eh? Toma. Estabas haciendo vídeo, ¿no? Venga, 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 que se tumbe. Venga, venga aquí. Venga que se tumbe y tú lo vas tocando. Uy, 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 uy. Uy, qué cosa. ¿Eh? ¿Eso es este? Tócalas, tócalas 5 metiendo eso. Uy, uy. Dale tontería, tócalas por la cara. Uy, por favor. Es que esto es lo más increíble del mundo. Sí, ¿eh? Uy, qué pata. Uy, qué pata. Uy, qué pata. Uy, qué pata. Ahí, ve que se tumbe. Ya la puedes tocar. Cuidado con la boca, ¿vale? Sí. Ya juega tú con ella. Cuidado con la boca, ¿eh? Sí, sí. Cuidado con la boca, ¿eh? Cuidado con la boca, ¿eh? Cuidado con la boca. Cuidado, que se va a tirar al otro tuyo para jugar, ¿eh? Bueno, no me importa. No, pero el tema no es que te importa. El tema es que te hace daño. No, cuida, cuida. por acá, ya está, tira te cojo y te como